Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Después de ti que, después de ti que Después de cada instante, el mundo girará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada sin tu falta Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de haber querido, siempre hay un después Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma Ni paz que me consuele, no hay nada sin tu falta Después de ti Después de ti Después de ti no hay nada No hay nada, ni vida mía Que se parezca el amor Que tú me das cada día Después de ti no hay nada Porque en esta vida, ya te lo juro, no se juro Que no hay nada como tú, ay como tú, ay como tú Mujer amada Después de ti no hay nada Yo soy tu novio, yo soy tu amante Yo soy el gallo, soy tu cantante Mamita bonita, mamita bonita, pero mamita bonita, pero mamita bonita, pero mamita bonita, bonita Después de ti que va No queda nada No queda nada, mamá Después de ti que va Y es por esto que a tu lado siempre estaré Dándote mi cariño, dándote mi cariño, mira Y todo lo que yo sé Para ti mujer querida Pa' mi dulce inspiración Me sale del corazón Pues tú eres la preferida Aquí te vengo a cantar Porque como tú ninguna Tú me has dado la fortuna Yo te no me supo dar Ya no te podré cambiar Ya no te podré cambiar Hoy después de ti no hay nada Que es un peregrano amor Que siento un gran amada No es el peregranoacy No es el peregranolike Vamos y se va Número sí, que es un peregrano No queda, no queda, no queda. No queda nada. Se puede. Si la mira por alante, la mira por alante, la mira por alante, la mira por alante, la mía por alante, se puede. Pero mira, venga gozando díselo. ... y ah y y y y y y El gallo cantando, mira que te gozando Ese gallo cantando, pero mira, ve, pero mira, ve Pero mira, ve, pero mira, ve, pero mira, ve Pero mira, que se muera, que lo digo, me va a gozando Mamá, que bueno, ve Después de ti queda Ay, sí, sí Yo soy el gallo de Juanmila Y vengo bebés sin fuego Y cantando el sol a mí Nadie me tira en el suelo Y por eso te digo, dice De aquí pa'l cielo Todo el mundo dice Canta, dice De aquí pa'l cielo Que lo canten todos los saboneros, dice De aquí pa'l cielo Oye, vamos a cantarlo, dice Pa, pa, pa De aquí pa'l cielo ¿Me basta?